Y es que este día un equipo de precisamente el Colegio de Médicos está realizando varios recorridos en la zona, se han reunido precisamente con algunos doctores, principalmente en el Hospital Escalante Pradilla. De este y otros temas vamos a conversar en esta oportunidad precisamente con el presidente del Colegio de Médicos de Costa Rica, don Alexis Castillo. Muchas gracias don Alexis por acompañarnos y aceptar nuestra invitación para hablar un poco con nuestros televidentes de algunas situaciones importantes que también como usuarios y pacientes debemos conocer. Con mucho gusto, estamos a la orden. Es importante, bueno hoy están realizando ustedes un recorrido en la zona, pero más que todo también es importante hablar sobre el tema del ejercicio ilegal. Tengo entendido que durante el año 2015 se registraron aproximadamente 55 denuncias específicas por este ejercicio, sabiendo de antemano también que el Cantón de Pérez Celedón es uno donde se registra mayor cantidad. Cuéntenos cuál es la situación. Sí, muchas gracias. Primero que todo un saludo y agradecerles la entrevista para poder dirigirme a toda la comunidad de acá del sur del país. Realmente el Colegio de Médicos y Cirujanos tiene dentro de sus funciones principales el ser vigilante o supervisar el ejercicio de la profesión hacia la población para que se haga en forma segura, eficiente, ética. Y por supuesto, para eso tenemos órganos que se encargan de eso. Hay una fiscalía del Colegio de Médicos que trata de ver esto a nivel nacional. Uno de los puntos más importantes es en relación al ejercicio ilegal de la profesión, que lo hemos visto con mucha cantidad de denuncias a nivel nacional en área rural y también en urbana. Pero parece mentira, a veces en área rural es un poco mayor, tal vez por alejanía, porque hay gente que hace cosas de médicos y pues cree que nadie se da cuenta. Ahora todo el mundo se da cuenta de las cosas y entonces la fiscalía accede, puede acceder a la población para poner denuncias, se investiga. Y por supuesto, si el caso es de ejercicio ilegal de la profesión, se envía al Ministerio Público, que es donde corresponde la investigación, porque es un delito que realmente es una sustantación de un médico y están haciendo cosas que no deben ser. Y la población debe saber que para que lleve adelante un acto médico, debe ser un médico colegiado. En Costa Rica tenemos una ley que hace que aquí en Costa Rica cualquier médico que ejerce esté colegiado. Y entonces la población puede perfectamente llamar al colegio de médicos a ver si cierta persona es médico o no, si es especialista o no, en qué es especialista. Nosotros tratamos de que esto esté bien informado para que la población no se confunda. A veces hay gente que va a consultas con cualquier persona y no sabemos si es médico o no. Bueno, esa es la función que tenemos nosotros y lógicamente para eso estamos. Hoy estamos acá en el Escalante Pradilla, en el hospital, con todos los médicos reunidos, informándole de qué estamos haciendo en el colegio de médicos y también con el director del hospital, que nos ha propuesto varias alternativas de solución en el futuro. Tal vez, doctor, antes de pasar precisamente al punto de la visita a usted en el hospital, es importante agregar un poco más de información en el caso del ejercicio ilegal. Porque ya lo decía usted, tal vez en un hospital o en Eváis, que son centros públicos, la población no tenga tantos problemas porque son contratados por la caja. Pero en el caso específico de los consultorios privados, ¿cómo un usuario puede detectar si ese médico que me está atendiendo está ejerciendo legal o ilegalmente? ¿Cómo puedo determinar yo que voy a ir donde una persona que realmente tiene el conocimiento para lo que yo necesito, para la consulta? Sí, yo le he indicado a usted que cualquier persona puede consultar en el colegio de médicos si el que está anunciándose es un médico o no, porque el ejercicio ilegal viene de un médico que se hace pasar, o sea, una persona que se hace pasar por un médico. Y realmente eso lo grave, porque en estas épocas hay mucha gente que hace algún tipo de medicina alternativa que lo puede hacer, pero no promocionándose como médico. ¿Me entienden? Entonces, eso es un delito y por eso nosotros somos muy cautelosos y cualquier denuncia que se lleve adelante estamos en la obligación de investigarla y si se constata de que una persona está haciéndose pasar por médico, créanme que lo mandamos al Ministerio Público para que ahí responda porque es un delito penal. ¿Cabe dentro de eso también la posibilidad de que el médico sea un especialista, por ejemplo, en pediatría y esté atendiendo adultos mayores, por ejemplo? Bueno, cuando son especialistas casi siempre están en su rama. Acuérdense que el médico especialista primero es médico general y después es especialista. Entonces, lógicamente, cualquier médico, yo soy ginecólogo, pero si veo a un chiquito muy enfermo, pues puedo referirlo al pediatra para que lo vean rápidamente, porque uno rápidamente puede ver por clínica que hay alguna alteración. Entonces, en esos, tal vez los casos son menores. Digamos que el problema a veces es cuando algún médico general, que es lo que se nos presenta a veces, hace algún procedimiento al cual no está capacitado para hacer. Y entonces ahí vienen problemas con los especialistas. Le menciono el caso de cirugía reconstructiva, digamos, que son especialistas en eso. Y hay médicos generales que hacen cursos y hacen esos procedimientos. Algunos tal vez podrían hacerlos, pero otros no lo deben hacer. Y entonces ahí vienen los problemas y el colegio está para regular eso. Ahora sí, doctor, es importante conocer. Bueno, hoy en horas de la mañana lo primero que hicieron fue reunirse en el auditorio del hospital Escalante Pradilla. Decía usted, bueno, hace poco ingresó usted como presidente el año anterior al Colegio de Médicos de Costa Rica y una de las funciones principales que tienen ahora es acercarse más a los agremiados, tener más contacto, conocer más las necesidades que tienen. Sí, el Colegio de Médicos siempre ha tenido una relación estrecha con los agremiados a nivel central, porque lógicamente por cercanía y porque los ve uno allá, siempre tenemos una relación cercana. Pero sí, este año vamos a destinar un día para visitar comunidades, visitar a los colegas, cómo están trabajando en las diferentes partes. Ya fuimos a San Carlos en medio de la crisis del virus H1N1, estuvimos en San Carlos viendo a los colegas que nos decían cómo estaban ejerciendo, estuvimos en el hospital de Alajuela hace una semana viendo también las dificultades que tienen, que casi siempre son las mismas en todo el país. Hay déficit de todo, ¿verdad? de especialistas de equipo de medicamentos. Pero bueno, lo importante en esto es ir haciendo algunas recolectas de todo este tipo de necesidades e inquietudes y armar soluciones y de lo que se trata es de armar soluciones a la institución que es la caja, que es la que da el servicio mayoritario en todo el país, hacer algún tipo de recomendación porque es importante. Hoy en la mañana que estuvimos en el hospital de Escalante Pradilla, expusimos qué estamos haciendo como colegio, después estuvimos en la dirección médica donde nos plantearon algunas situaciones que ellos creen que son muy importantes que el colegio debe intervenir. ¿Como cuál, doctor? Por ejemplo, hay déficit de especialistas, ¿verdad? Entonces hay una fila grandísima de pacientes. Entonces ellos nos presentaron una alternativa en el sentido de que hay médicos generales que podrían hacer algún tipo de procedimiento simple y que pueda ser avalado por la institución y por el colegio para que esos médicos puedan seguir en esa línea de ubicarse, digamos, si un médico está en ortopedia, un médico general que está en ortopedia, pues pueda seguir por ahí haciendo toda la ortopedia, ayudándole al especialista porque es demasiada la cantidad de gente que hay. Eso en este momento no está regulado, no se puede hacer. Y entonces fueron alternativas que vamos a estudiar legalmente para ver si podemos estructurar un proyecto y hablarlo con la institución con la intención de ayudar a esta gran lista de espera que tiene la institución en todo el país. Yo creo que hay que buscar cómo hacemos porque especialistas han salido pero no son suficientes. En este momento hay un servicio social obligatorio de especialistas. Los médicos tienen que hacer un año especialista afuera del país. Entonces, viera que afortunadamente tenemos buenas noticias. De todos los que se fueron, un 60% se están quedando en las comunidades. Eso es muy importante para las comunidades porque van a tener especialistas. Bueno, esa idea que en el pasado se hizo en el Colegio de Médicos Cirujanos, ahorita ya se está haciendo realidad y creemos que en el futuro van a haber más especialistas en área rural. Bueno, y aparte de estas reuniones también realizaron un recorrido por el centro médico. ¿Cómo lo observaron? Tengo entendido. Bueno, hay proyectos que se inauguraron recientemente, por ejemplo, el servicio de tomografía. Se está en construcción del área de emergencias, también del hospital. Hay varios proyectos, por ejemplo, de ventilación, también de adaptación de los servicios sanitarios en algunas áreas como cirugía de mujeres, cirugía de varones, adaptados a la ley 7600. ¿Tuvieron la oportunidad de recorrer? ¿Qué les pareció la infraestructura? ¿Qué determinaron bueno? ¿Qué determinaron que se tiene que corregir? Bueno, el hospital Escalante Pradilla lo conocemos desde mucho tiempo. Es un hospital regional que ha estado muy saturado, muy saturado, porque da servicio a toda la región. Tiene especialistas casi que para todas las ramas. Pero sí, muy satisfechos o muy contentos porque vemos que hay una torre de emergencias que si bien es cierto, no sabemos de aquí a qué terminen, si vamos a solventar totalmente el problema. Ayuda a montones porque realmente la cantidad de pacientes ha ido aumentando importantemente y creemos que estos son pasos en una ruta adecuada y pues dimos el recorrido. Hoy, un día muy especial, me decían los médicos, no estaban tan llenos. Entonces, nos dimos cuenta cómo estaba la estructura muy bien. Dicen que en otras oportunidades hay camillas por todo lado. Hoy fue un día más tranquilo. No saben si tal vez la población está como que recogiéndose por tanta propaganda de los virus que andan en la calle como en chikungunya, zika, dengue, todo esto. Pero bueno, vimos toda la estructura. Creemos que los planes son en el orden de ir aportando para darle mejor servicio a la población. Y como le decía, el Colegio de Médicos quería ver esto para tener mejor criterio a la hora de hablar del hospital Escalante Pradillo. ¿Qué ideas se llevan? ¿Qué análisis se va a dar posteriormente a esta visita? Créanme que nos llevamos primero el proyecto presentado a través de la dirección médica del hospital en el asunto de los médicos generales con un grado mayor para que puedan hacer lo que están haciendo en este momento, en grado profesional mayor, no académico, en el sentido de que puedan ayudar a los especialistas a sacar tanta lista de espera que hay. Ese es un punto importante. Lo segundo, pues vemos que ellos mismos manifestaron que están muy colapsados, muy saturados y que este edificio que ahí está haciéndose y que parece que este año va a terminar, esperemos que esté pronto en funcionamiento para que dé un aporte importante a toda la región sur, porque no solo es Pérez Celedón, yo sé que ellos atienden varias... 300 mil habitantes de la zona sur. En la zona sur, exactamente. Entonces, nos llevamos una buena impresión y estaremos siempre como Colegio de Médicos colaborando en lo que corresponde y vigilantes siempre de que el ejercicio de la proyección se lleve en forma adecuada, segura y ética a la población. Bueno, esperamos entonces verlos muy pronto nuevamente por este centro médico o también en otros en la zona sur, porque en Colpito, en Ciudad Neyli, en San Vito, en Buenos Aires, hay también clínicas y hospitales. Cómo no, créame que sí, vamos a estar por esos lugares también haciéndonos presentes para ver la realidad. O sea, hay que estar viendo las cosas en el lugar para poder tener mejor oportunidad de tomar decisiones adecuadas para el futuro. Doctor, le agradezco muchísimo el tiempo y, por supuesto, acompañarnos en esa revista para explicarle un poco a los televidentes cuál es la función del Colegio de Médicos y a dónde también deben acudir. Con mucho gusto, estamos a la orden y la población que sepa que pueden dirigirse al Colegio de Médicos con confianza para cualquier consulta que tengan. Número de teléfono, importantísimo. ¿Lo tienen? No, 210-2200. 2, 2, 10, 2200, ahí la central, y la comunican, pueden incorporarse por la página web, tenemos todos los mecanismos electrónicos, Facebook para que tengan el seguimiento, todos tenemos los medios electrónicos a disposición de la población para que puedan investigar o informarse de qué médico lo está atendiendo o qué médico necesita que lo atienda.